PICTORIALISMO, RELACIÓN ENTRE FOTOGRAFÍA, PINTURA Y LITERATURA El pictorialismo fue un movimiento fotográfico que se desarrolló entre fines del siglo XIX y el final de la Primera Guerra Mundial. Su objetivo fue alejarse de la imagen mimética de la realidad a la que parecía estar destinada esta disciplina. El resultado solían ser imágenes borrosas y paisajes brumosos, rechazando en muchos casos el perfeccionismo técnico. Julia Margaret Cameron y Gertrude Kesevier fueron dos de los exponentes del movimiento que pretendía darle un valor artístico a la fotografía. La elección de los temas muchas veces estaba relacionada con la representación, a partir de puestas en escena, de alegorías religiosas, relatos míticos y pasajes de obras literarias clásicas. En Pomona, de Cameron, de 1872, la fotógrafa toma el personaje de la iglesia romana de Los Jardines y los Frutos. Se trata de una figura que vemos representada tanto en la pintura por el pintor Fouché, cerca de 1700, como en esta escultura romana del siglo II d.C., y también mencionada por el poeta Ovidio.